...que tenías, que porque mi cama estaba fría, por eso tú creías que este premio te lo merecía. Perdona baby si es que tanto yo te insisto, pero es que tienes un bote que me trae loco loquito. Ella todas en la espera, yo tranquilo te lo admito, que puedes tratarme mal si al final me das un besito. La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no, que no. La respuesta a tu preguntas no, que no, que no, que no y no. Siempre insisto pero dicen no, que no, que no, que no, que no.